Vamos a charlar con Guillermo Sisman porque anoche se conocieron la nueva etapa en este aislamiento que no tiene ningún tipo de diferencias a lo que veníamos viviendo. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Buen mediodía? Leo, ¿cómo te va? ¿Buen mediodía? Efectivamente, ayer se anunció y hoy se cristalizó en un decreto del gobernador Perotti, 1172. El decreto que rige hasta el próximo 8 de noviembre, esta regulación sanitaria. Y como preveíamos, no hay modificaciones. Se mantiene lo que estaba vigente en cuanto a restricción y también a flexibilización. Puede haber en el transcurso de la semana alguna novedad, pero pasamos en limpio lo que definió el gobernador de la provincia. En Santa Fe sigue todo igual, como estábamos especulando la semana pasada en cuanto a regulaciones sanitarias. Tenemos, por un lado, que se mantienen las restricciones. Por ejemplo, de estos eventos públicos que recién estaban reclamando la reapertura de eventos, de casamientos, de cumpleaños de 15, de boliches bailables, eso sigue prohibido. Y sigue permitido todo lo otro, el bar y restaurante hasta las 12 de la noche, con 4 personas por mesa. Sigue permitido la actividad recreativa al aire libre. Sigue permitido la posibilidad de ir a un gimnasio cerrado con ventilación, eso por ahora. Puede haber en el transcurso de la semana, Leo, atención, entre miércoles y jueves, algún decreto que permita la actividad náutica. Había mucha expectativa del sector para que se reactive. Era una posibilidad, pero finalmente no prosperó. Pero me dicen desde la jefatura de gabinete de la provincia, desde el Ministerio de Gestión Pública, que es una posibilidad cierta. Que están chequeando protocolos, no solamente para ahora, sino fundamentalmente para el verano. Digamos, restringir en el verano la posibilidad de que haya actividad náutica en Rosario puede ser realmente muy complicado y difícil de fiscalizar con lo que hay de Prefectura Náutica Argentina, con una dotación bastante escasa en toda la región. ¿Qué datos manejan en la provincia y en la municipalidad de Rosario que le dieron sustento a este decreto del gobernador? Bueno, algo de alivio en el sur de la provincia. Fíjense ustedes que ayer tuvimos 470 casos. Es cierto que los fines de semana, por lo general, tenemos una subregistración. Hay menos registro que de lunes a viernes. Sábado y domingo baja bastante. Fue el día con menos contagios en los últimos 20 días. Es un dato muy alentador. Y además, este otro dato, el tiempo de duplicación de la enfermedad ahora en Rosario está en 32 días. Recuerden que en algún momento estábamos muy por debajo de los 20 días. Esto es un dato alentador. Hay un amesetamiento con cierta tendencia a la baja. Y se está dando un fenómeno adicional que están notando las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. Algo similar a lo que ocurrió a nivel nacional cuando arrancó la pandemia muy concentrada en AMBA, en área metropolitana de Buenos Aires, capital y conurbano, que tenía a razón del 92% de los casos allí, en ese distrito. Y solamente el 8% en el interior. Ahora se revirtió el fenómeno. Tenemos 35% en el conurbano bonaerense, 65% en el interior. ¿Qué vieron las autoridades? Que ahora se está notando un corrimiento. Desde el sur de la provincia, departamentos Rosario, Constitución, General López, algo de casero, si querés, que se está yendo al centro, al departamento de la capital, ojo con el departamento de la capital que preocupa y mucho, es la segunda población en densidad poblacional en Santa Fe, y también algo del oeste, en Castellanos, en Rafaela, y también en General Obligado, en la zona de Reconquista. Eso es lo que se está notando, que hay un corrimiento. Por eso es de esperar que empiece a declinar la cantidad de casos en Rosario y que empiece a aumentar en el centro norte. En el caso de Rosario, te doy un dato adicional que me daban las autoridades de la municipalidad. Había muchos análisis pendientes de dar resultados en el CEMAR. Esto se desactivó, por suerte se descomprimió, se descongestionó, con lo cual están bastante al día. Con lo cual es de presumir, en esto hay que ser muy cautos y hablar casi en términos conjeturales, que probablemente Rosario haya encontrado su pico y lentamente empiece a ver un horizonte de declinación. Por eso, este decreto que, insisto, deja todo igual, tal cual lo conocíamos hasta el viernes, con mismas restricciones y con las mismas flexibilizaciones. Dice, ya ha pasado la tormenta del fin de semana y una temperatura un poco baja, volverán entonces los días de calor. ¿Sabés si se estuvo avanzando un poquitito más con ese tema de piletas natatorios, espacios públicos? Se estuvo trabajando, Sonia. Y en esto no hay consenso en el gobierno de la provincia. Tenés una ala sanitaria que encabeza la propia Ministra de Salud, Martorano, que es partidaria de sostener restricciones y no habilitar piletas públicas, colonias de vacaciones y todo lo que es la actividad de contacto. Y tenés una ala más productivista, más política, que entiende que la restricción no va a dar resultado y que es difícil de controlar y dar cumplimiento. Con lo cual, falta mucho todavía por delante. Parece que tenemos a la vuelta de la esquina las temporadas de verano y las altas temperaturas. Creo que el tiempo nos dará una semana de respiro, porque por mediados de semana va a bajar la temperatura. Se está dialogando, insisto, con estas dos posturas encontradas. La que cree que no hay que habilitar y la que cree que inexorablemente corresponde, y más vale regularla con algún protocolo para evitar que no lleve a puestos.